¡Ey! Hola, ¿qué tal? Muy buena 23 de noviembre del 2014. Aquí vengo con rabia, con rabia ahí, con rabia, ¿no? Bueno, vamos allá con una noticia, ¿no? Un joven se convierte en un ornitorrinco tras ocho operaciones. Esto es así, esto es un joven, ¿no? Y bueno, digamos que hay humanos que en realidad se sienten que tenían que haber nacido animales, ¿no? Hay cosas para todos los tipos y pensamientos de todos los tipos. Y bueno, un joven que se llama Genia Bolotov, un joven ruso de 26 años, se ha puesto mano a la obra y se ha realizado ocho operaciones y un largo proceso, ¿no? Y todo eso para convertirse en un ornitorrinco, o sea, en un ornitorrinco, que dejaré una imagen de un ornitorrinco aquí. Y parecerse a este curioso y gracioso mamífero es su principal objetivo desde que él era niño. O sea, este hombre quiere parecerse a un ornitorrinco a toda puta costa y se ha hecho dilataciones por todos los sitios para parecerse. En concreto, este joven tiene dilatadores tanto en el labio inferior como en la parte superior y ha eliminado parte de su tabique nasal para introducir un aro de plástico que corrige la forma de su nariz. Además de los elementos más visuales, el rostro de Bolotov, así se llama, ha sufrido más de ocho operaciones, como ya he dicho en estos últimos años, ¿no? Eso sí, su obsesión por parecer a un ornitorrinco lo ha lanzado a la popularidad, ¿no? Gracias a las redes sociales. La verdad es que es una cosa bastante extraña, una cosa curiosa, de que un hombre se desfigure la cara hasta esos extremos y haga esas barbaridades para parecerse a un animal tan horrible como es el puto ornitorrinco, ¿no? Así que un fuerte abrazo a todos, me despido atentamente de vosotros, ¡salud!